¡Bienvenido, darte vuelta! ¡Hola! ¡Arranca! ¿Estamos ahí? Esperándote. Acá estamos, acá estamos. Estamos en vivo. Bienvenido para acá, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, querido? Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes a todos. Bienvenido. La familia del nordeste argentino. ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo andan? Muy bien, bien, gracias a Dios. Bueno, estamos teniendo un inconveniente con la gente de los cables, porque está saliendo mal Canal 9. La figura, la figura sale mal, sale en lluviosa. Así que pedimos, por favor, que se trate de corregir, porque no sale normal, no sale bien la imagen de Canal 9. Bueno. En los distintos cables. En todos lados. Así que, por favor, si se puede corregir, o sea, de acá o de donde corresponda, para que salga bien la imagen. Bueno, vamos a contarle a la gente que mañana, mañana domingo, exactamente a las 5 de la tarde va a estar actuando en la Clotilde, los chicos de La Previa. Mañana, con el amigazo del intendente Víctor Gasco. Y mañana también la gran fiesta de Enrique Urien, octava edición de Doma y Chamamé, con la tropilla en la monta especial del enano Pepo, dice, parece que es muy conocido. Van a actuar Raúl Ramírez, que va a estar acá más tarde con su granizo rojo. Raúl Ramírez, Rubén Villalba, Jorge Río, los nuevos chaqueñitos, los nuevos chaqueñitos. La banda Cavi, Emiliano Cardoso y los Cardocitos, también va a estar el ministro de Economía e Infraestructura, Enrique Pond. Invita a la intendente, la intendente Liliana del Carmen Pascua, intendente Enrique Urien, y con el oficio, por supuesto, también de la municipalidad y de Lotería Chaqueña. Esto es la gran fiesta que comienza a las 8 de la mañana en Enrique Urien. Mañana va a estar espectacular, ¿eh? Bueno, también le vamos a contar la gira que tiene Raúl Ramírez. Mañana va a estar, hoy, 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 ahora va a estar acá en Enrique Urien. Hoy actúa a la una y media aproximadamente en el boliche La Roca de Quitilipi. Luego se va el boliche de Mauri, Villaverte, terminando en el Club Español de Villa Ángela. Y mañana a las 8 y media aproximadamente, de las 8, 8 y media de la noche, va a estar en Enrique Urien y de ahí se viene para Coliseo, porque el lunes es feriado. El lunes es feriado, exacto. Esta noche Coliseo de Hijo Tempela con Los Capos, Grupo de Estellos y Seyla, Fede, el original, La Acústica, 2x1 de entrada, pagan 1 y entran 2, hasta las 12 de la noche, hoy en Coliseo. Muy bien, y mañana continuamos bailando en Coliseo Chamamecero, no se olviden que vamos a almorzar ahí, Pacalo, ¿eh? Vamos a ir a comer pollo con... Patamulo con ensalada. Pues ensalada. Yo ya le invité a Tere, así que... A las 11 de la mañana comienza hasta las 1 y media, el pollo, este, pata... Patamulo. Patamulo con ensalada gratis. Totalmente gratis. ¿Quiénes van a estar? Yo, ya está. Más malo. No, ¿quiénes van a estar? Las bandas, por supuesto, van a estar los chicos, los matubán mercedeños, el poderoso Javier Solís, Soto Godoy, los mellizos Rodríguez, los reales del litoral, los Kunumí, González Maidana, Jorge Rubens, La Charanga, Diamantes Vallenato, Lito Ídolo, La Gualibán, Las Estrellas y, por supuesto, Don Raúl Ramírez, ¿eh? Raúl Ramírez cantando todos los grandes éxitos con granizo rojo, mañana va a estar en Coliseo, qué fiesta tiene Coliseo, mañana, ¿eh? Bueno, ¿qué más tenemos? Ya dijimos, hoy están los chicos de la acústica ahí en el Coliseo, ¿eh? Hoy va a estar los chicos, hoy la acústica va a estar en Coliseo, ¿eh? Sí, señor, sí, claro. Bueno, ¿qué te parece lo que tenemos? Los presentamos en vivo, señoras y señores, la banda Revelación, aquí está, ¡La Acústica! ¡Vamos a otra canción, ¿qué dice? ¡A otros amigos, la familia de casa! ¡Vamos a otra canción, ¿qué dice? Dígame a los ojos morenitas que cuando me envidia se me prende el corazón Siento que se me abre el pecho y se me abre este dolor Y el problema que te estoy queriendo Y parece que voy pa' cuidarlos sin deciros por tu amor Cuando pasas cerca de mi cuerpo siento que la sangre sube como el ascensor Y te metes a mi alma con la fuerza del tractor Y el problema que te estoy queriendo Y te quedas sin pagar adentro, dentro de mi corazón Y yo te llevo en mi corazón Y puedo sentir, te escucho cantar Tú vives ahí y te ves muy feliz al verme llegar Y yo te llevo en mi corazón Y yo te llevo en mi corazón Y puedo sentir esa ansiedad Y me gusta de tu mirada Y de tu mirada difícil Cuando estanzas en el amor Abra su hora, al ritmo de la música, de la montaza, duelo, duelo La familia de Elma con dos cariños Para papá y mamá, caminando de casa, duelo Al ritmo de la música Al ritmo de la música Y escucho el silencio, que en la lluvia dicen que ya te perdí Y no me importa si la casa es grande, si me voy de viaje, si me gozo el vuelco Será mi sueño, si el carro que tengo corre a más de mí Y me arrepiento de ser agua fiesta, todos estos años que viví contigo Voy a perdonar si no me di cuenta, que fui tu dueño y quiero ser tu amigo Voy a afeitarme y atender la cama, voy a ponerme mi mejor vestido Voy a servir tu puesta ahí en la mesa, para sentirme vuelvo a estar contigo Voy a pedirle tiempo que no pase, voy a ascender la luz de mis promesas Voy a sentarme al frente de la calle, para esperar a ver si tu regresas Voy a olvidarme de ti, yo puedo hacerte feliz Nos quedaremos aquí, voy a olvidarme de ti ¡Ay, viví! La familia, la gran cariño, el palacio también ¡Pueso! ¡Uh, uh, uh! La familia, aquí viene ¡Aquí viene! ¿A dónde fue el pasado que no volverá? ¿A dónde fue tu risa que me hacía volar? ¿Dónde quedó la llave de nuestra ilusión? ¿A dónde la alegría de tu corazón? ¡Cómo te dice! Y se va como todo se va Como el agua del río hacia el mar Y se va como todo se va El tiempo que pasó y no supe ver Las horas que ya no querían volver ¿Dónde están? ¿Dónde están? Mi corazón Los días que sabíamos amar La brisa que llegaba desde el mar ¿Dónde están? ¿Dónde están? Mi corazón Saludito especial para Janet De parte de su tío Kitty ¡Ven! Síguele, 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 síguele Con más sabor, con más ritmo De cumbia, de la acústica Esta noche vamos a estar en el Coliseo Yo sé que te han dicho Que no valgo nada Que no valgo nada Que vivo tan solo Por malos caprichos De mi corazón Que a nadie le importa Que a nadie le pido A nadie le preocupa Si vivo y si muero Por esta pasión Y yo soy dichoso Teniéndote cerca Que me dejen solo Sufriendo en silencio Mis venas de amores Que sepan de amores Que calle y comprenda Si bien No me importa nada Quieres luz y sombras De mi corazón Quieres luz y sombras De mi corazón ¡Ripro y sombras! ¡Ripro y sombras! ¡Ripro y sombras! Suena ese acordeón, ¿eh? ¡Ripro y sombras! 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 ¡Fuerte el aplauso! ¡Aquí está la acóstica! ¡Realmente impresionante los chicos! ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, Wally Vení conmigo Vení acá Vení, vení, vení Para que vean que estamos en vivo Acá con el Rucu ¿Cómo está todo? Laburando a full Llevemos por todos lados Ahí está el numerito de contratación 36, 24, 66, 15, 87 Aquí están los chicos de la acústica Suenan en vivo Mirá la pilcha, lo vago Después se van al Sanjo Después, ¿eh? Después, allá Aquel me dijo, ¿eh? Está todo lindo los muchachos Esta noche Coliseo Disco Y tienen privada también Así que, felicitaciones Ya saben Se van a quedar un ratito Hacemos una tanda Vendemos Y después hay más De la acústica ¡Suscríbete al canal!